Pues muy buenas tardes hermanos, sed bienvenidos a un capítulo más de esta relajada campaña de conquista mundial con el papado. En el capítulo de hoy vamos a tratar de avanzar hacia el norte proclamando a esos malditos separatistas del antiguo megaestado papal romano que se reincorporan a nuestras tierras. Así que por favor, acompáñadme en esta aventura, no me jodas. ¡No! ¿Por qué estoy tan emparado tío? Esto me pasa por hacer el tonto. ¡Oh my god! No, no, no tío. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la IA ha detectado desde Dinamarca que estoy aquí abajo sin mantenimiento? Se han venido recorriendo toda Europa a venir a petarme el cacas. ¿Qué te está pasando Portugal? ¿What? Conquista francés de Burdeos. ¡Ostras! ¿Arp Burdeos? Es entendible que lo quieran los franceses. Yo estoy de acuerdo con ellos. Vale. Pero bueno, no sé en qué líos se ha metido esta gente. Y Aragón no podría ser independiente, ¿no? Y deseo libertad. Eres leal, ¿eh, perro? A ver. ¿Cuántos hombres van a morir por esto? Yo digo que mueren 3k. Es que no quiero reclutar al general ese todavía, tío. Y esta tecnología es importante. Rateo máximo y no pillo general. Es que si pillo general probablemente se arruzcan un poco las bajas. Estamos bien de manpower, ¿no? Tenemos un 2 tercios. Vamos a perder hombres. Esto es muy ratilla por mi parte. Pero es lo que hay, chicos. Nos retiramos el 13 de febrero. Ya estamos, por favor, Dios. Eso que se comiera que un malus de la polla, ¿eh? Nada. Demasiada gente ha muerto, tío. 12. Bueno, 2.000 hombres. Les hemos quitado 2.000 hombres a ellos también, ¿eh? Jo, not bad. Not bad at all. Nos retiramos a Viñón. Un gran sitio. Y lugar y provincia. Oye, Provenza está fastidiada. Lorena, Siena y Saludzo. Saludzo. Es que si quiero hacer alguna guerra casi que querría o bien que me ayudasen mis vasallos o bien que me ayudasen a Austria, ¿sabéis? Y el tema es que creo que no hay ninguna de esas en plan dentro del terreno de lo posible. ¿Sabéis que en la realidad hay, o sea, está en el plano de lo material de lo real, el plano de lo imposible de lo utópico y el plano de lo alcanzable, ¿vale? Que es mucha gente se mueve, pues, entre esas medidas. Pues yo en el plano de lo utópico es, por ejemplo, que Nápoles sea un señor leal con nosotros. ¿Transferir su súbdito? ¿Se la podríamos intentar liar a alguien? ¿Guerra con Hungría y quitarle Croacia? Si fuera rival no es tanta tontería. Lo malo es que están aliados con Austria, así que no. Estos nada. Estos hemos dicho que tenían de vasallos a Lorena. Pero es que Lorena me la trae un poco al Pairo, tío. Si os soy sincero. O sea, el Imperio no es mi foco en esta partida. Mi foco es el mundo. Expansión agresiva está brutal en cualquier caso. Y el costo de los impuestos de guerra está muy bien también. De hecho, al pillarlos tan pronto podríamos abusar un poco incluso de ellos, ¿sabéis? O expansión agresiva o impuestos de guerra. Estos dos me parecen muy buenos. Estos dos me parecen brutales. El tema es, ¿cuál es mejor? Diplomáticamente la expansión agresiva va a ser clave. Y esto es para ahorrarnos dinero. Pero de dinero estamos bien dentro de lo que cabe. Así que voy a pillar esto y en el futuro pillaremos los impuestos de guerra, ¿vale? Pero yo creo que que se reduzca el impacto de la expansión agresiva es súper clave, tío. Así que vamos a por ello, ¿no? Indignado no está nadie. Vamos a empezar a influenciar vecinitos. Dentro de lo que cabe. Y podemos reclutar a una de caballería. Que no es que tengamos mucho. Y Venecia ha sido en guerra, tío. Oye, Isi. Isi. Orden de San Juan y Florencia. Florencia, ¿eh? Hostia, Florencia está bien, tío. Florencia está guay, ¿eh? Lo malo es que Venecia tiene que tener una cantidad de tropas acumuladas aquí de Laberno. Si esperaba la guerra con Florencia estaría claro esto, ¿eh? Y realmente no queremos ir a la guerra contra Florencia. Núcleo Romano. Al que vemos esta provincia solo, ¿queríamos alguna más? Es que ir a por Arezzo sin reclamación está feo, ¿no? Ah, la guerra sería contra Venecia. Están sin soldades, claro. Pero tienen más tropas que nosotros. Bastantes más. Así que yo no les tocaría mucho los cojones. Y yo creo que... Wow. Yo creo que va a llegar un momento en el que... Austria quería la guerra contra ellos. Así que tampoco me estreso demasiado. Wow. O sea, están atacando. Está Sajonia atacando a Polonia. Por castigo. O sea que estos han entrado en coalición. Que se han comido. Todo esto, ¿no? O sea, le metió un bocado a la... Orden teutónica que se ha cagado todo el mundo. Vamos. Vamos. Que el clero gane tierras. Puede estar bien. La nobleza gana tierras. O no favorecer a nadie. Nah. Vamos a darle tierras al clero. Vamos a chetarles. La nobleza se enfada. Y nos meten todos estos maluses, ¿eh? Ah, ya les han puesto contentos. Qué guay. Así me gusta, tío. Pero ya vamos a intentar incluso quitarle algún privilegio. A esta gente. Simonía. En Hechos de los Apóstoles 8, 9, 24. Simón el Mago ofreció dinero a los discípulos Pedro y Juan. Se le autorizaban a transmitir el poder del Espíritu Santo. A quien impusiese las... A quien impusiese las manos. Hostia, la simonía yo creo que está en plan... Toma al vista por... Por la iglesia, ¿eh? Ah, es un acto de vender bienes espirituales tales como oficios y funciones eclesiales. Más de un gobernante se ha visto cegado por el oro para venderse desde obispos. Es que este es el tipo de cosas, chicos, por los cuales hubo la reforma, ¿no? Entonces... Aunque hemos puesto la veneración de reliquias, yo creo que vamos a optar por evitarlo, ¿vale? Porque es un delito. Y yo aquí estoy como bastante de acuerdo con ello, ¿no? O sea, en plan de... Desde una perspectiva religiosa, ¿no? Católica, no se tiene que contemplar la mercantilización de bienes espirituales, ¿no? Comprar indulgencias, todas estas cosas, ¿no? O sea, bueno, aquí tampoco... O sea, podríamos dar lugar a un pequeño debate, ¿no? Quizá. Pero bueno, quizá algún católico nos podría explicar estas cosas mejor, ¿no? Es que yo tengo profundo respeto. Devoción anual. Cosecha mediocre, 5 de prestigio, ok. Y supongo que eso está bien, tío. Porque al fin y al cabo, ralentizamos la reforma. Supongo que se podrá ralentizar a saco, tío, la reforma. Hostia, está alta ya, ¿eh? ¿Podrás conseguir que no estalle la reforma? Eso ha sido increíble, tío. En plan, podría darle a esto, ¿no? Pero crece más rápido. Podemos promulgar la causa divina. Proteger los lugares sagrados, que nos dará prestigio... Bueno, vas a leerlos, ¿no? En nuestro deber sagrado de cuidar de los lugares santos de peregrinación bajo nuestro control y proteger a todos los peregrinos bajo nuestras tierras. Combater la herejía. Nunca debimos vacilar en nuestra misión de extender la fe verdadera. ¿Listos para erradicar la herejía allí donde aparezca? Creo que vamos a pillar esto, ¿eh? O expulsión de infieles. A medida que nuestro estado crece, también crece nuestra exposición a enseñanzas erróneas. No debemos tolerar paganos ni herejes dentro de nuestras murallas. Al contrario, esta gente se podrá venir a vivir a nuestras ciudades si se convierte en la fe verdadera. Chavales, 10% de moral. O sea, no somos tontos, ¿vale? 10% de fucking moral, eh. Oye, este temazo. Alba. 10% de moral, chaval. Por la face. Austria en guerra con... Sí, en guerra con Dinamarca. ¿Pero ha traído sus tropas aquí al sur? Vamos a perder el casus peli conquista contra Aragón. ¡Qué problemón! ¡Qué problemón! Tenemos que mirar por tomar el norte de Italia, ¿eh? Vamos a meter aquí el foco para intentar recuperarnos de esta tecnología. Ya que aquí aparentemente vamos bien. Ahora pillaremos alguna idea, ¿vale? Y podemos aprobar el decreto de eléctrico con Tuvernio. Que nos da fuerza de emisionero y impuestos nacionales. Que está guay. Así que, let's go. Creo que hemos desbloqueado edificios. Son bastante caros, eso sí. Valuarte más defensa de enemigos. Y más defensa local. Claro, pero eso es un edificio único. Fábricas no debemos poder en principio. Costero. Vamos, te voy a hacer iglesias. Y diréis, qué raro, ¿no? ¿No? Con el Papa. Que voy a hacer iglesias, tío. ¿Qué vas? Eres un trolaso. Estamos vendiendo un poco de gratis al ejército, ¿no? Pues que como no sé si todavía se atacará a esta gente. No, ahora mismo en realidad no, ¿no? Porque ha terminado la guerra con los otomans. Y en cinco años en principio integraríamos a esta gente. Pero igualmente debemos buscar otros objetivos, ¿no? Como Ferrara, Génova, Raguse y Bolonia. Porque tú, Urbina, no podrías hacer una guerra contra ellos. No puedes declarar la guerra a un... Miembro del Imperio si eres aliado del Emperador en una guerra. O sea, me parece un exploit bastante interesante. 60, ¿eh? Nah, pero estamos bien. ¿Qué es subir las techs ahora? Estas dos sobre todo. Estas sobre todo, tío. No entiendo por qué tardamos tanto. Es cierto que antes hemos perdido un montonazo de puntuación. Cuarteles de invierno. A ver, claramente expandirse por el norte de Italia es duro. Bueno, ya tenía alguna reclamación en Túnez o algo así, tío. De hecho, no tienen ningún tipo de aliado interesante, ¿sabes? Será aquí la del Imperator. ¿Podríamos meterle Claim de algún modo? Aunque no creo que ganásemos... Ah, sí, 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 podríamos ganar esta guerra, ¿no? Sí, sí que podríamos ganar esta guerra. Aunque si vinieran todos mis aliados. Claro que no va a ser el caso. Oye, Génova... Génova 13... Tampoco. Porque son todos miembros del Imperio. Otra opción sería quizá esperar a ver si nos salimos del Imperio. Y no sé qué pasará al respecto. No, nuestro objetivo principal debería ser este. Y deberíamos estar siempre mirando por esto. Y Romaña la queremos claramente. No sé que acaba Austria esa puta guerra, tío. Le hemos ayudado. Así que probablemente nos debería favores, ¿no? Si le ayudamos. Me vamos a pelear. El Papa marcha a la batalla, chavales. Vamos a cumplir esta misión. Nos va a durar unos cuantos años, ¿no? Así que... ¡Guau! Vaya bestia, chaval. No tiene mucho choque, pero... Sí, está brutal, ¿sabes? Disparo, choque, maniobra y asedio. Está brutal. Vamos a ver si nos petamos a unos daneses. Vamos para allá. A ver si nos da algún favorcillo el... El señor Papa. Mark Thelus Flamel. Sospecha de vecinos. Vamos, supongo que me da igual perder relaciones con Nápoles. Si vamos a este asedio sería épico, ¿eh? No creo. Vamos también con una proporción de mierda un poco. No tenemos apenas caballería. Pero no es el fin del mundo, ¿vale? No vayamos... No vamos a llorar. Oh, llegamos. Igual hasta nos refuerza Austria. Esto es una buena pelea en cualquier caso. Es defensa de fuerte. Tenemos un pedazo de general. Van sin comandante. Hijo mío, estás en la mierda. Lástima no tener al tío de disciplina, ¿eh? Le habríamos hecho polvo. Ah, me ha hecho bastante pupilla. Me hacía recuperación de moral del ejército. Qué rico. Me moriría en plan... ¿Por qué es la guerra realmente? Tomar dismarche. Ah, porque... El danés se ha puesto a invadir algo del imperio, entonces. Hay que ser gilipollas, ¿no? ¿A dónde se retira? A ver, la guía danesa es la típica que en algún momento te deja cruzar, ¿sabes? Así que simplemente tener paciencia. No, no os acumuléis a mí que me vais a reventar el ejército. Aunque supongo que esto está un poco estancado, ¿no? Realmente no vamos a ganar favores con Austria en esta guerra, ahora que lo pienso. Ha muerto bastante peña, ¿eh? De hecho están a punto de tomar dismarchen. Que probablemente debe haber tomado dismarchen. O sea, no llegamos a venir nosotros. Habrían tomado dismarchen. Y la guerra habría terminado. Ahí está. Ah, no, han echado al palatinado. Joder, qué jetano. Paz blanca con el palatinado. Y estos se empiezan a suicidar. Porque se ven superados. Vamos a poner patrón de las artes. Y la primera idea papal. Bueno, aparte de que tenemos de tradición y reputación diplomática de unidad religiosa. Que eso está brutal. Y al terminar ganamos disciplina. Sabes, en plan el juego, sugiriéndote. Sugiriéndote que vayas a partir de esta gente. Francia declara la guerra Provenza. Es más rápido que yo. Francia. Declaramos por humillación. Haríamos un objetivo de la era, ¿eh? Podemos declarar por humillación así de jajas. La capital es Toulon. ¿Qué es esto? Porque claims no tenemos. ¿Hay alguna misión de tomar las misiones de Provenza? Que objetivamente nos vienen bien. O sea, no necesitamos de una misión para hacerlo. Pero solo es por interés, ¿sabes? Yo creo que no. Pero igualmente nos viene bien, ¿sabes? Vamos allá. Viene 100, además. ¡Oh! 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 Lo malo es que al ser una guerra de humillación no podremos meterle nada, ¿no? Porque Siena está aliado solo con Provenza. Pues ojo porque aquí... Ah, pero es que es parte del imperio, tío. El emperador nos puede hacer devolver las provincias. El emperador nos puede hacer devolver las provincias. O sea que tampoco nos interesa ahora mismo intentar conquistar Siena. De hecho, no nos interesa intentar conquistar nada hasta que se vaya el... Hasta que salga el imperio en la sombra, ¿no? Pero bueno, realmente lo que está bien es ir a por Provenza, en cualquier caso. Vamos allá, ¿no? Espera, eso sí, que los otomanos se los fortniquen... Digo los otomanos. Los otomanos de Europa, que son los franceses. ¡Ostras! ¡Alejandro VI! ¡Ven conmigo, papi! Literalmente. Vamos a ganar prestigio. Han excomulgado al señor de Provenza. Y se han puesto a asediarme aquí. Pues nada, ya tenemos una batalla interesante que hacer. Obviamente nos va a joder Siena mientras tanto. Y estos capullos. Exceso de Francia. Todo tuyo. Pierdo mucho dinero. Unos 60, hombre, es bastante, ¿no? Porque mantengo la fortaleza. Y aquí es buena batalla también. Me gustaría ocupar yo Tolón. No va a ser posible, ¿no? Ya lo está siguiendo Francia. Vale, pues vamos a por los Sieneses. Que no Siameses. Y a ver qué se cuentan. Me pregunto si Provenza desaparecerá totalmente tras esta guerra. No creo, ¿no? Es complicado. Es complicado que suceda eso. A ver, las pillamos, parece. En montaña. Ya sabéis que no es el mejor campo de batalla para nosotros. Pero bueno, ya por darles un poco de palisote. Y aquí está Urbino asediando Siena para nosotros. Porque no sé si es contemplable... No sé si es contemplable conquistar Siena en ningún caso, ¿sabéis? Menos 21%. Termina rapidito Francia que luego voy yo. 23 ducados, ¿vale? Vamos a quedarnos por aquí. Herejía Nuremberg. ¿Intolerable? ¿O haremos la vista gorda? Supongo que intolerable, ¿no? Es que hacer la vista gorda es bastante malo perder lealtad del clero. ¿No? Vamos a quedarnos por aquí. Nuremberg acepta nuestras peticiones. Toma ya. Simpático, ¿eh? 7%. 14. Nada más esperar a que termine eso. Y no sé si le podemos pedir algo a Siena. En cualquier caso pedirle dinero está bien, ¿sabéis? Entonces conseguir tener acumulados 500 de oro. Efectivamente no es conquistable. Tiene 50 de oro que no es mucho. Pero bueno, reparaciones y poder comercial. Pues ya acceso militar me da igual porque estamos en el imperio, así que... Eso está bastante bien. Ahora sí que nos hemos humillado a Provencia. En principio no deberían tomar nunca Francia la capital. O sea, ¿no debería ser capaz de tomar la capital Francia? No debería, pero vamos, que igual Francia pues se sobrepasa, ¿no? Estamos viendo bastantes... Estamos viendo bastantes... Hostia, 16 casas tiene... Ah, no. Es urbina. Estamos viendo bastantes coaliciones, quiero decir, en esta partida, ¿no? Así que no descarto absolutamente nada. Tienes los del comercio. Ganar mercantilismo es que me flipa, tío. Sobre todo si vamos a ir hacia Asia. Y esto es que pierdan lealtad a los brugeses, así que vamos a ganar mercantilismo que bastante bien está. Y mientras estamos haciendo tiempo hasta el 76, que vamos a empezar a integrar Urbino. Y a ver qué tal Nápoles. Nápoles, al fin y al cabo, recordad que tiene muchas provincias. O sea que la larga va a acabar siendo más fuerte que nosotros siempre, salvo que cambiemos un poco la situación expandiéndonos para arriba. Para lo cual necesitaremos una guerra interesante contra Venecia. Conquista de Anes de Dismartian. Anda, ha terminado la otra guerra. Con 113k de bajas en nuestro bando. Oh my god. Paz Blanca. Manda huevos. Y nueva reforma imperial. Está bufa bastante el emperador. Pues nada, esperar ahora Francia, que no sé qué le ha de quedar. Está en menos 79. Quizá alguna provincia por ahí, no sé. Algún aliado, ¿no? Lorena. Sí, Lorena le queda una fortaleza. Borgoña ya no nos tiene rival. Y el sufrimiento de Avignon. Todas estas dos pontificios sufren en la guerra. Pero las provincias que se encuentran en el camino de los enemigos sufren más. Lo que para un soldado o comandante puede parecer una fuente conveniente de suministro a menudo es todo lo que tiene el pueblo. Las afueras de Avignon han sido saqueadas en esta guerra hasta el punto de la dinamición. Ellos están tratando de llegar al gobierno para que se les ayude la recuperación. Para estos dos pontificios no arrastre el sufrimiento durante años en una eventual paz. Perder 13 euros o 0,25 de bienes producidos si produciste la... Nada, toma el dinero y ya está. Aunque habría que hacer los cálculos, ¿eh? Sobre si compensa ese dinero o no. Probablemente sí que lo compense, ¿eh? Respecto a lo que llega a producir y tal. Vale, vale. Ahí está. La paz de... De una Provenza. La que le podríamos intentar meter reclamaciones. Pero claro, eso supondría también llegarnos mal con la France. Que no es del todo interesante. ¿Puedo venirme a bloquear aquí, no? Sí, bueno, está bloqueando a Nápoles. Está de algún modo participando en la guerra. Así que no nos vamos a quejar. Provenza jamás francesa, chavales. Eso es una realidad de nuestro tiempo. Volven a excomulgar... Ah, no, declaran la guerra a Provenza justamente por la excomunión. No sé qué puede obtener de ese casus belli. Fíjate que está aquí... Eurvino asediando. Pero bueno, solo queremos humillarles. Es un objetivo bastante bueno y decente. De hecho nos va a dar un montonazo de proyección de poder. Quieres que nos ganara un montón de puntos. Al menos durante unos años. Que está muy bien. Vamos a pillar esto. Sobre todo de cara a pillar ideas. De cara a subir la tecnología. Al menos la administrativa, ¿no? Realmente no quiere nada más de esta guerra, ¿no? Obviamente si no es la dinero y tal. Perfecto. Tenemos bastante poca puntuación, ¿eh? Espera que acabe Urvino. Y aquí podríamos intentar rascar quizá... Algún barco. No, no rascamos bien un barco. A vosotros a comerciar a Venecia. Y vosotros... Pero os venís para aquí. 59%. 61%. ¿Qué rápido viajan los consejeros, tío? Qué maravilla. Humillar. Me das tu dinero. ¿Y reparaciones? Sería brutal. Por poco. ¿Me compensa la ganar por las reclamaciones? Probablemente no. O sea, por las reparaciones. Si prefiero pillar el dinero justo. Vale, pues venga. 83 ducados. Bastante bien está. Lleamos humillada. Ahí está la proyección de poder. Bastante bien. No demasiado alta. Las cosas como son. Pero bueno. Suficientemente alta, ¿no? Pueden dejar de ser un rival válido. Y vamos a marcar a... No puedo marcar a Dagón. Porque no es independiente, obviamente. Marruecos. Y a Túnez tampoco podemos. Es que si Nápoles fuera leal, podríamos plantearnos una guerra contra Aragón. Porque sería ocupar Sicilia o algo así. Nos la caeríamos nosotros, seguramente. No dársela a Nápoles. Al menos no entera. Guerra aquí. A ver. Parma es un territorio que quiero. Pero no creo que pudiera hacer core ahí, ¿no? No, no creo que pudiera hacer core ni de coño. Pues una de dos. O se mete... En problemas... Venecia. O tiene que venir a Austria, tío. Pero no quiere. Anda, han cambiado esto. Uniéndose a las ofensivas. Ah, con esto evitamos que nos unamos a garras ofensivas de su parte. Deseamos aliarnos con Austria. Pero ya somos aliados de Austria. A ver, la otra opción es Florencia, supongo. En la Florencia le quedamos guay. De hecho es nuestro aliado. Tampoco vendría contra Venecia, tío. Mira, Suiza sí que viene. De hecho igual con Suiza podemos. Tienen 7K. No creo que sea suficiente. Florencia, ¿por qué no viene? Ah, porque están aliados con ellos. Cuando son vecinos, qué raro, ¿no? Y Ferrara... Ferrara es guay. Pero está Austria, tío. Quizá está Austria porque no tenemos casus belli. Creo que eso suele pasar. Pero es que aún así tengo mis dudas sobre ir a la guerra, chicos. Porque probablemente... Cualquier cosa que podamos conquistar en el Sacro Imperio se enfada a Austria, ¿sabes? Y no sé cuánto quedará... Cuánto le queda de tiempo. Creo que es hasta 1500. Ah, este me reduce justamente el deseo de libertad en súbditos. ¿Son mola? De hecho estamos en el 76. ¿Puedo empezar a integrar ya estos? Sí. Vamos allá. Que debería tardar bastante poco, la verdad. Es una provincia que tiene... Bueno, 12 de desarrollo es bastante digno, ¿eh? Lo malo es que perdemos las claims, ¿no? Que ellos tienen. Tendremos que hacerlas nosotros. Pero bueno, no es nada tampoco demasiado loco, ¿no? Vamos a meterle una reclamación por... Forcalier, que es la única que nos deja. Y os volvéis. Y tengo que meterle alguna fra... A Venecio. Ah, Venecio ya digo que es nuestro rival más inmediato. Aunque no nos permita ponerlo de rival. Y aquí... Mira, reputación diplomática para... Acabar antes con el vasallaje. Y aquí me interesa o pillar esto de ganancia de innovación. O esperarnos al pensamiento renacentista. Que tampoco tenemos mucha prisa por pillar la tecnología de momento, ¿eh? Pero bueno, hay que estar bien tecnológicamente. Las cosas como son. Y esto tampoco me interesa tantísimo. O sea, esta es muy interesante. Obviamente 20% de impuestos nacionales es una absoluta locura. Pero de momento tampoco tengo mucha prisa por ir pillando esto. Así que, bueno. La segunda seguramente pilla algo de militar. Cantidad probablemente para tener más cantidad de tropas. Se me ocurre. Pero bueno, vamos a ir viendo, ¿eh? Es que innovativa está muy bien. Y además innovativa sobre todo es que hace muy buen combo con un montón de ideas. Hay algunas muy locas para ganar disciplina y esas cosas. Y Sina claramente va a acabar destruida después de esta guerra. Así que tendríamos que aprovechar el momento sí o sí. Pero nuevamente insistimos en que está en el imperio. Así que... Estamos un poco en las mismas. Que no sé hasta qué punto nos interesa, tío. Ese es el problema. Vamos a intentar meter reclamaciones en todos los sitios que podamos. Para en cualquier sitio ser capaces de adaptarnos. En cualquier caso, que diga. Salta el evento del tallado en Sina cuando le están partiendo la cara, tío. Apoyamos la escuela florentina. Supongo que sí. Aunque me interesa ahorrar dinero, tío. Y prestigio anual. Es que estamos muy bien de prestigio, tío. Ganamos prestigio, tío. Sin hacer nada. Pero bueno, vamos a hacerlo. No sé cuánto dura ese bonus. Unos 40 años. Está muy bien. Realmente está muy bien. O sea, seamos sinceros. Vamos a entrenar. ¿Por qué queremos entrenar? Pues porque queremos tener maniobra con las tropas. Vamos a cargarnos estas tropas. No las queremos. De hecho, hasta debería cargarme alguna más. De flota estamos bien. No. Pero pierdo mucha pasta, así que perdemos. Puedo cargarme a estos. Y estos me gustaría quedármelos. Al menos la bribarca. Génova, no. Venecia, no. 0.75. Voy a mantener un poco, yo creo, lo que tenemos. Está bien, porque luego nos ahorramos de crearlo y tal. Aquí tenemos tregua. Hasta el 86. Venecia. Es que Venecia es tan fuerte la cuestión de que tiene que venir a Austria, tío. Igual cuando pague la deuda está interesado. Y aquí estos pues que terminen, ¿no? Darán paz inmediatamente, supongo. Y Florencia, pues no podemos. Y Ferrara. Efectivamente, están aliados con Austria o algo, yo creo. Ah, no. Es que... Ah, lo que pasa es que nosotros estamos fuera del imperio. Eso es lo que está pasando. Que nosotros estamos fuera. Por eso viene Austria. O sea, que lo único posible de pillar es Venecia, en realidad. Al menos hasta que se vayan del imperio. O sea, 100% lo único que podemos hacer es Austria. Eso o Aragón. Y Aragón me molaría mucho por intentar dar el salto a África. Túnez, por favor. ¿Y le podríamos meter reclamación a Túnez? ¿De algún modo? No. Quizás si tuviéramos alcance colonial. Es que igual podríamos llegar a África a lo bruto, ¿sabéis? Esto lo ha colonizado Portugal. Quizás podríamos llegar a África a lo bruto. Pero coloniales las quiero pillar en algún momento. Quiero intentar llegar a Asia. Modificador del mantenimiento terrestre. No lo voy a poner. Ya esto, así que no tengamos bonus nada. Esto sí que lo vamos a pillar. Seguimos atrasados, tío. Bueno, estamos atrasados en dos, ¿no? Más o menos. No es demasiado. Tenemos bastante proyección de poder. O sea, Siena tampoco lo podríamos pillar, entonces. Siempre va a ser parte del imperio. Aunque nos llevamos muy bien con Austria. A ver si Austria paga sus deudas, tío. Y cambia un poco su percepción sobre... Sobre esa gente. Alianza del Luca. No quiero más alianzas, me temo. Claro, no lo puedo ver realmente. Uf, ojalá. Bueno, es que ayer lo he puesto cobre y gerente tampoco cambiaba nada. Florencia, tío. Florencia es quien más me mosquea del todo, yo creo. Está pagando las deudas. Quizá cuando pague las deudas, está dispuesto a venir a la guerra, ¿eh? Quizá. Pero bueno, vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.